¿Qué tal? Yo soy Vidal Shmil y te quiero aportar unos consejos muy prácticos para poner límites a tus hijos. Primero que nada, no tengas temor de establecer límites. Son indispensables. De otra manera, los niños no tendrán posibilidad de valorar qué es correcto y qué no es correcto en una sociedad en la que tienen que convivir. El consejo número uno que te doy es que cuando establezcas un límite, seas clara o seas claro. En México, te voy a poner un ejemplo que puede parecer broma, pero es muy real. Un niño se está portando de una manera inaceptable y le dices algo como, Rodrigo, ya. ¿Ya qué? Entonces Rodrigo te dice, ¿ya qué? Ya estuvo bueno. No estás diciéndole claramente qué quieres. Tú tienes una expectativa en tu cabeza y en tu imaginación y el niño no lo sabe. Dile con claridad. No puedes jugar con la pelota en la sala de la tía. Puedes jugar con la pelota en el patio. Claro, le dices a tu hija, puedes ir a la fiesta, puedes ir a la reunión o puedes ir con tus amigos, pero hay estos requisitos. Claro, llegas a tal hora, yo paso por ti y no se te acaba la pila del celular. En cualquier momento estás disponible y si me dices que vas a estar en un lugar, tienes que estar en ese lugar. Claridad de requisitos. De otra manera, lo dejas a la telepatía a ver si le adivina tu pensamiento y eso no funciona. Un segundo consejo, además de ser claro, es que seas concreto o concreta. ¿Qué quiero decir con eso? Que le dejes un marco muy, muy, muy específico, no solo de condiciones como en la claridad, sino que además le digas lo que va a pasar, qué privilegio va a perder si no cumple con cierta conducta. Es decir, vamos a poner, le das un celular a tu hijo, espero ya sea adolescente, no le andes dando celulares cuando es niño, por cierto, y le das un celular a tu adolescente y tú le estableces claramente los requisitos. No puedes estar usándolo en la madrugada, si lo usas para lastimar a alguien, pierdes el privilegio, etc. Y entonces le estableces de manera muy concreta que si rompe eso, pierde el privilegio. ¿Qué va a pasar si sigue jugando con la pelota donde no debe de jugar? ¿Qué va a ocurrir si no cumple con el acuerdo de horario de llegada de una salida con sus amigos? Tienes que dejar el marco de referencia muy claro. ¿Cómo puede conservar el privilegio de lo que le estás permitiendo y cómo puede perderlo? Con toda concreción. Sé lo más concreto en este aspecto y verás que tus hijos, al saber qué esperar de ti, pues te vuelves predecible. No eres alguien que educa sobre la base del buen humor que trae ese día o del mal humor que tienes ese día. El primero es ser claro. El segundo es ser concreto. El tercero es, por favor, sé breve. No eches todo un discurso, no empieces a explicarle en exceso por qué no lo dejas o por qué sí lo dejarías. Y creo que los papás pecamos en gran medida de un exceso de explicaciones. Explicamos en demasía. Dile el por qué, dile para qué y hasta ahí. No entres en dimes y diretes y en que yo dije y el otro dijo y entonces no es justo. Más si tienes un adolescente, por ejemplo, o una niña, aunque no sea adolescente, que es muy brillante y muy buena en el lenguaje, te puede enrollar y tú acabas cediendo en algo que no es correcto ceder. Sé corto, sé breve en tus palabras. Especifica por qué. Tampoco seas autoritario en el sentido de porque lo digo yo, que soy tu madre y te di la vida. Eso es absurdo. Di razones válidas. Explica para qué y por qué. Y hasta ahí, no más discusión. No lo permitas. Ser claro, ser concreto, ser corto en tu explicación o breve. No cumplir lo que dijiste que ibas a hacer en caso de que el niño o la niña no hiciera lo que le estás pidiendo como límite. Vamos a poner que le dijiste que llegara a cierta hora de una reunión o que tú pasabas por ella o que te dijera dónde iba a estar y no te lo dijo. Tienes que cumplir lo que dijiste. Es decir, pierde el privilegio. O el niño se pone, lo descubres, que se robó el celular de tu buró, que se estaba cargando ahí, según esto, y a la una de la mañana está chateando con alguien. Pierde el privilegio del uso del celular. No grites, no pegues, no hagas tanto aspaviento, lo cumples. Tu entonación debe de ser firme, estoy de acuerdo. Eso molesta a cualquiera. Pero no significa que estés justificado para pegar de gritos o pegar. No tienes ni que maltratar. Simplemente le dices, elegiste hacer esto, es consecuencia de lo que está pasando, de lo que tú decidiste. Esto es cumplir. Entonces estamos hablando de la cuarta C, porque estamos hablando de cuatro Cs. La primera es ser claro, la segunda ser concreto, la tercera es ser corto o breve en tu explicación. Y la cuarta es cumplir con lo que quedaste, con lo que dijiste que ibas a hacer. No andes amenazando para luego echarte para atrás. Pierdes toda la credibilidad de esa manera. La quinta C, para poner límites eficaces, tiene que ver con ser consistente. ¿Qué quiere decir esto? No le digas dos días sí a algo y al cuarto día le dices no, porque estás de mal humor. Ser congruente a lo largo del tiempo es lo que yo entiendo por ser consistente. Congruencia a lo largo del tiempo. No puedes educar basada o basado en tus emociones del día. Los niños necesitan que seas predecible, saber qué esperar de cada quien. Entonces ser consistente, persistir en una línea de acción. No es que un día sí le dejes pegar a su hermano, no haces caso y al otro te pones como en ergúmeno porque lo hizo. Es decir, tienes que ser consistente, tienes que poner los límites muy claros, muy concretos, de manera corta, cumplir la consecuencia en caso de que haya no cumplido él con el propio límite o en caso de que lo haya hecho, la consecuencia es positiva. La palabra consecuencia no debes de asociarla necesariamente con algo negativo. Puede haber consecuencias positivas para tu hijo. Ser consistente es lo que hace que un niño crea en ti, porque no andas variando en tu postura y en tu posición. Yo soy Vidal Shmil, espero estos consejos prácticos para establecer límites inteligentes con tu hijo que sea de utilidad.